Organizadores de AgroSangil 2024 están invitando a todos los atletas de la región a participar del Trail Running 10K, que se realizará en el marco de este importante evento. Se encuentran abiertas las inscripciones para la primera versión del Trail Running 10K AgroSangil 2024, evento en donde los participantes estarán recorriendo varias veredas del municipio y conociendo los hermosos paisajes que ofrece el sector rural de la capital turística de Santander. El Trail se va a desarrollar una distancia de 10 kilómetros, partiendo desde el Estadio Ciro del Palomo Silva, pues a la parte de afuera, en un lugar ahí pues que es una vía ancha, solo se va a intervenir parte de la vía, no se va a hacer ningún cierre, ahí conectamos de una vez prácticamente el camino ancestral, ahí hacia el Jovito. Vamos a integrar tres veredas en el tema de los 10 kilómetros, que sería el Jovito, continuamente sigue la meseta y después dejarán asalto. Dentro de esta actividad del marco de la feria, quisimos vincular el sector rural, que es a lo que nosotros le estamos apostando ahorita, y como a través de este bonito proceso, fincas y algunos propietarios de estos terrenos, donde dimos a conocer el proyecto, dimos a conocer lo que queremos hacer en esta bella feria, y es como ellos de una vez prácticamente dieron una aceptación positiva, donde pues se involucró la gente, se van a hacer algunas limpiezas, con algunas instituciones también, para uno, mejorar el camino, dos, para recoger todo lo que es tema de residuos, y dentro de la feria también, y dentro de esta misma línea, se van a hacer algún tema de deforestación, porque a eso es lo que le apostamos dentro de todo esto, que es AgroSangil, que es una línea pues que es bastante importante, y queremos que entre todas las comunidades, y más ahorita, el tema rural, que es cómo integramos los procesos con ellos. La categoría es única abierta para todas las edades, en la cual se estará premiando a los primeros cinco competidores que crucen la meta, además de que algunas marcas patrocinadoras estarán regalando obsequios a los participantes. Sí, las inscripciones pues ya están hace un poco más de un mes, hay una página que se llama World Running Colombia, ahí pueden ingresar, y desde la página de AgroSangil, también digamos que se están mencionando temas en nueva colaboración con World Running, para pautar toda la información que es de este certamen en el tema competitivo. ¿Se tiene alguna expectativa de participación? Digamos que el aforo está proyectado más o menos a unos 150 deportistas, y personas naturales que quieran pues hacer la actividad como tal. ¿Qué día de la feria se va a realizar este evento? Partamos de algo importante, la feria inicial 23 de agosto, que es un viernes, no es un festivo ni nada, es un viernes 23 de agosto, 24 y 25. El 24 pues vamos a tener el trail, que es de 10K, partiendo desde las 7 de la mañana, y creería que sobre las 10.30 ya estamos con el tema de premiación en la plaza de ferias. ¿Eso lo será realizar ese día o van a haber durante otros días, se van a realizar otras actividades deportivas de pronto, con las ferias a la feria? Sí. Dentro de la programación está también el 25, que sería el domingo, 25 de agosto, donde vamos a vivir una experiencia en montaña, donde vamos a tener alrededor de unas 360 personas en inmersión en la montaña. El certamen contará con un grupo de rescatistas para cualquier complicación que tengan los participantes. Igualmente, el recorrido estará debidamente demarcado y habrán varios puntos de hidratación. En el tema del trail, que es el 24 de agosto, va a haber, digamos, una jugosa premiación, la verdad. El primer puesto va a recibir 400 mil pesos, el segundo 300 mil, el tercero 200 mil, el cuarto 100 mil, creo, y el quinto lugar 50 mil. Adicional a eso, recordamos que en este macro proyecto se han vinculado empresarios de acá, de la provincia, Comunera y Guarantina, donde le apostamos a que desde la parte privada desarrollemos un bonito evento. Entonces, vamos a recibir, aparte de la premiación, en efectivo, cositas como, de pronto, un par de medias, con sistema en compresión, un short, puede ser, una licra, bueno, hay algunas cosas que van entrando, de algunas casas de marcas que venden prendas para hacer actividad física. Todas estas cositas también la organización World Running las va a recibir y las va a dar ahí en el tema de premiación. Gracias. 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 Gracias.